Oigan, me acabo de salir de bañar, más o menos me dio seque el pelo, pero todavía me falta, pero no hay tiempo. Últimamente he dejado todo para el último y voy corriendo, entonces les cuento. El día de hoy nos vamos de viaje y vamos a ir a un destino, ¿se acuerdan que les había platicado en mi último video que tenía un viaje planeado? Pues bueno, vamos a un destino donde va a ser demasiado, demasiado frío. Estoy un poco nerviosa porque sí he ido a lugares donde hace frío, pero dicen que este lugar es de los más fríos. Y bueno, sepa la bola cómo me vaya a tocar. Pero bueno, en este momento lo único que me falta hacer es guardar toda mi ropa en la maleta. Entonces no quería irme sin enseñarles más o menos todo lo que me voy a estar llevando. Igual les voy a compartir tanto en Instagram, en YouTube, lo que sea, donde sea, los outfits que voy a estar usando y todo. Entonces el día de hoy vamos a empacar juntos. Les digo, ya tengo todo aquí en mi cama, pero hay que guardarlo, hay que acomodarlo y todo eso. Esta maleta ustedes ya la conocen, ya la han visto y es la maleta pues prácticamente más grande que tengo en estos momentos en mi casa. Entonces, pues como voy a estar llevando chamarras, bufandas, abrigos, todo, creo que aquí me va a caber bastante bien. Entonces la voy a poner de este lado y vean, para reconocer mi maleta. Oh yeah! Les voy a enseñar un poco de las cosas directamente yo aquí con ustedes y también les voy a enseñar cómo las guardo y todo eso. Entonces lo primero que les voy a enseñar, que creo que es de lo más importante, les voy a ir enseñando conforme me vaya vistiendo. O sea, por ejemplo, voy a empezar con calcetines y todo eso, que lo tengo ya listo justo aquí. Yo tengo estas bolsitas de la marca Beis y esta me encanta porque aquí guardo los chones, como aquí dice. Entonces, no les voy a enseñar mis calzones, pero lo que sí les quiero enseñar es que también traigo aquí mis calcetines. Y los que voy a estar llevando son largos porque va a ser demasiado frío. No sé cuántas veces en este video van a escuchar que va a ser demasiado frío, pero bueno, llevo muchos calcetines, ni los conté. Simplemente agarré un bonche y metí todos por cualquier cosa, si se llega a mojar uno o lo que sea. Tengo varios y conseguí estos que son muy, muy calientitos. Estos los compré en Osho. Espero que en la cámara se alcance a ver bien de qué material son. Entonces, también me los voy a estar llevando porque están súper suavecitos, bien calientitos. Y en este kit venían todos estos, vean. Creo que es un muy buen kit. Y fíjense que últimamente ya aquí entre nos no he usado brasier, no me acomodan ya para nada. Entonces, tengo estos tops. Miren, les voy a enseñar uno. Y están padrísimos porque, bueno, este creo que no se puede. Pero, por ejemplo, vean. Tengo este blanco y este café que son prácticamente igual. Estos los compré en Women's Secret y están súper cómodos. Se te pegan muy, muy bien al cuerpo. Estos los puedes usar igual como para hacer ejercicio. Me encantan. Los uso todos, todos los días. Este es el otro que les digo que es muy parecido. Sí, igual nada más cambia de color. Pero también tengo este otro y el que traigo abajo que es azul marino. Pero está padrísimo porque los puedes cambiar. ¿A qué me refiero con esto? Esto, miren, lo pueden utilizar de esta manera, que se vea como recto de aquí. O lo puedes voltear y ya tiene un poquito como de escote. ¿Ya vieron? Como en forma de V. De verdad, son muy, muy cómodos. Creo que los siguen teniendo y luego tienen buenas promociones por si quieren aprovechar. Y si son como yo que no les acomoda el brasier con la varilla y todo eso. Sí se dice varilla, ¿verdad? Estos son bastante, bastante cómodos. Entonces, bueno. Este es el primer, mi primera parte de la maleta que también obviamente es bien importante. Ahora voy a pasar con los underwears y lo que me voy a estar poniendo abajo porque, híjole. Si por algo prefiero el calor es porque el frío. Tienes que estar cargando tu chamarra, la bufanda, el gorro. Todo eso a mí me pesa mucho. Me pesa en mi cuerpo y entrar a una tienda o entrar a un restaurante y tenerte que quitar todo porque hace calor es horrible. Entonces, para eso existen los underwears. Llevo varios. Prácticamente los underwears, la idea es que sean súper pegaditos. Y les voy a enseñar, estos los acabo de comprar porque yo no tenía un underwear calientito que realmente me vaya a funcionar. Entonces, compré dos leggings. Son iguales. Solamente que no quería comprar dos, pero me equivoqué de talla. Bueno, no me equivoqué de talla. Creo que ya no soy ese. Entonces, el ese me queda medio apretado, pero igual me lo voy a llevar. Se los voy a enseñar. Son estos leggings. Estos los compré en Osho. Y son especialmente para el frío. Se calientan y por la parte adentro, espero que se pueda ver. Vean la tela. Está bien, bien calientita. Y lo que más me gustó de estos es que sí se pegan al cuerpo. Entonces, ¿qué onda con esto? ¡Salud! ¡Hello! Estos leggings los acabo de comprar. Y como yo soy mucha parrita, pues los mandé a cortar porque me quedaban larguísimos. Entonces, ya los tengo listos para usar. Están bastante, bastante cómodos. Luego llevo estas playeritas. Tengo esta que es de cuellito de tortuga. Pero, déjenme el primero. Les enseño también de las más importantes. Que es esta que también es un underwear térmico. Entonces, se pega bien al cuerpo. No tendrá el frío ni nada. Y también es de Osho. Les digo que ahorita en Osho sí tienen un buen de cosas bien padres para el frío. También tienen de otros colores. Entonces, me quería comprar la blanca y la beige. Pero luego dije, ¡ay no, ya! Esta la repito. Le estaba diciendo a mi hermana que si yo voy a sudar o lo que sea y huele mal. Pues allá lo hago y en la noche dejo que se seque y listo. Entonces, vean. Está bastante buena. Así que esta creo que la voy a usar todos los días. Pero la agua la va, lo mueve y va a oler bien. Tengo esta otra. Esta es de Champion. Llevo una t-shirt por si acaso. Esta es de Zara. Y otra de manga larga. Como pueden ver, llevo varias. Pero la verdad es que están muy ligeritas y no pesan mucho. Entonces, no hacen tanto... Pues no pesan en mi maleta. La verdad es que son muchos básicos. Pero casi no se van a ver. Porque pues obviamente arriba me voy a llevar de que la chamarra y todo eso. Entonces, pues bueno. Lo que doblo esto, les cuento de volada que hoy nos vamos a México. Y aún no tengo el horario de a qué hora me voy a ir en camión. O sea, tengo el boleto abierto. Pero no he elegido la hora. Estoy esperando a María con la que me voy a ir. A que me diga a qué hora vamos a irnos. Luego les voy a enseñar ahora los jeans que voy a llevar. Llevo uno, dos, tres, cuatro jeans. Y la mayoría son oversized. Me quedan grandes. Entonces, les digo que voy a estar muy a gusto con el underwear abajo. Los primeros jeans que tengo son estos. Estos los compré en H&M. Todavía tienen la etiqueta. Pero son súper oversized. Vean. Viene con un cinturoncito. Este si no me lo pongo con leggings sí me queda grande. Pero se ve bien. A mí me gusta. Luego tengo estos pantalones. Son de Pull&Bear. Y me encantaron porque tienen aquí como estos detallitos. También son... De la parte de abajo son largos, largos y abiertos. O sea, como para que te quepan las botas. No llevo botas, pero... No sé. Vienen oversized también. De la parte de abajo, así como. No me pueden faltar, obviamente, unos Levi's. Estos los compré en Paxon. Y los compré talla 26. Lo único que les hice fue... Pues mandarlos a cortar. Y olvidamos ponerle aquí la bastilla. Pero, bueno. Estos también me quedan muy, muy grandes. Entonces, creo que son perfectos para usar los leggings. Son así, medio deslavadones. Y por último, de extra, llevo estos. Que son de Revolve de una marca que se llama Girlfriend. Así se ve. Y estos todavía no sé con qué me los voy a poner. Pero, pues, me los voy a llevar. Les recomiendo también que siempre que vayan a salir de viaje, armen sus outfits desde antes. Yo ya los tengo armados. Y se tomen una foto. Ese es el mejor tip que les puedo dar. Porque entonces ya van preparados. Yo este lo llevo de extra por si me armo otro outfit por cualquier cosa. Pero la idea es que ya lleves todos, todos los outfits. Oigan, los estoy volviendo a doblar. Todos los outfits listos. Les quiero grabar también para mis historias lo que llevo en mi maleta. Entonces, creo que todavía no lo voy a guardar para hacerles el video rápido. Lo siguiente que les voy a enseñar son las chamarras sudaderas que me voy a estar llevando. La primera que tengo es esta. Que está súper calientita. Es de H&M. Y, ¡ay! Que pueden notar que está muy, muy calientita. La compré talla XXS porque viene bastante oversized. Pero me encantó. Me encantó el diseño. Y ya me la quiero poner. Luego, mi hermana me acaba de regalar esta sudadera de los pica-pie. Está padrísima. Me encanta. Creo que también es de H&M. Sí, es de H&M. De la colección de Warner Brothers. ¡Sí! Warner... Sí, Warner Brothers. Me encantó. Esta seguramente también la van a estar viendo demasiado en mis videos. Porque me la voy a poner demasiado. Es el tipo de corte que me gusta. Y esta la llevo tanto para ponérmela ya sea para algún outfit o para pijama. La verdad, sí llevo varias sudaderas. Tengo esta otra de un osito. También es oversized. Llevo también un suéter de esta tela que dicen que son súper calientitos. Yo no soy muy fan de este tipo de suéteres porque hacen que el pelo se te electrifique todo. Y luego llega a dar calor. Pero como va a ser mucho frío, sí me lo voy a llevar para que me mantenga calientita. Luego como underwear y para la parte de abajo de alguna sudadera o lo que sea. Tengo esta que es de The North Face. Y como está de heladita y me la puedo fajar y así. La voy a estar usando también como un underwear. Y ya por último, para la parte de abajo que no les enseñé, llevo unos pants. Estos creo que los voy a usar en el aeropuerto de ida. Los compré en Stradivarius. Y la verdad es que me gustó mucho la tela y no tenía unos pants así. Ya saben que yo me la vivo en pants. Entonces dije, los necesito. Ahora les voy a enseñar los tenis que voy a estar llevando. Me voy a estar llevando unos puestos, obviamente. Que son estos. Que ya saben que me encantan. Ya están desgastaditos y todo. Tengo estos que me encantaron. Apenas los voy a estrenar. La verdad es que moría de ganas de tener unos de estos. Y estos fueron los que más me gustaron. Esta colección es de Harry Styles. O bueno, está inspirada en él. Entonces, pues bueno. Obviamente tenía que tener unos, ¿verdad? Lo que sí me he dado cuenta es que estos son talla 22. Y yo siempre he sido 22 en cualquier tienda. Pero vienen amplios. Me quedan un poquito grandes. Pero no importa. Ya me los probé. Están cómodos grandes, pero sí rifan. Otros que voy a estar llevando son estos Nike. Y yo me equivoqué a la hora de comprarlos. Estos ya tiene tiempo que los compré. Pero los compré de hombre. Y me quedan también grandes. Entonces, bueno. Estos son los otros como más... Como para darle ese toque sport al look. Y por último, tengo otros de mis tenis favoritos. Que son estos Reebok. En naranja. Ya saben que estos tenis me fascinan. Son mis favoritos. Entonces, van a combinar bastante bien con los looks que llevo. Y ya tengo un desastre aquí. Pero les voy a enseñar por último qué otros accesorios llevo. Como bufandas, sombreros, guantes. Llevo dos guantes. Los primeros son estos. Que ya utilicé en un viaje una vez. Y están bien calientitos. Los compré en Urban Outfitters. Y luego tengo estos. Que estos sí son nuevos. Porque tienen estas cositas en los dedos. Como para poder usar el celular. Creo que eso es lo mejor. Porque con esto no puedes usar el celular. Estos también son de Oyshaw. Y están muy buenos. También están bastante calientitos. Entonces, obviamente tengo que llevar guantes. No sé si vaya a caber nieve. No tengo ni idea. Pero, pues sí voy preparada. Les enseñé en Instagram. Que compré dos gorritos. Tengo este verde de H&M. Que se ve súper lindo. Y por último, vean lo que tengo aquí. Nunca había tenido un gorro de estos. Y ya me lo quiero poner. Obviamente si me lo pongo ahorita me voy a chicharrar de calor. Porque sí está bien calientito. Pero ¿a poco no está bien padre? Digamos, señora fancy de las lomas. Y por último, las bufandas. A mí no me gusta comprar bufandas. Me estorban. No me gustan. Entonces le pedí a mi hermana y a mi mamá. Si me podían prestar de las suyas. Entonces, llevo una color rojo. Las bufandas que más me gustan. O sea, se me va a poner una bufanda. Las que más me gustan son las que son gigantes. Oversized. Así que casi casi te llegan hasta los pies. Esas son mis favoritas. Entonces llevo una roja. También llevo esta de cuadritos de varios colores. Esta otra de cuadritos de colores. Solo que esta tiene tonos más rositas. Claritos. Y por último, llevo una negra también. Creo que una bufanda negra también es esencial. Básica. Un must. En la ropa para estos viajes. ¡Hola! ¿Quién vino a visitarme? Te voy a cuidar yo en lo que hago en mi video, gorda. ¡Cuánta ropa! ¡Mira! Oye, Mateo, es como la tercera vez que sales en un video mío. ¿Qué pasó ahí? Mateo. I love you. Vean qué bonito su outfit. Es de Winnie Pooh. Oigan, yo me voy de viaje sola. Bueno, no sola, pero con nadie de mi familia. Y ellos se van a ir a la playa. Se van con mis papás y todo porque mi hermana tiene una boda. Entonces invitaron a los abuelos. Bueno, van a ir los abuelos para cuidar a Mateo. ¿Cómo aplaudes? Mateo, ¿cómo aplaudes? ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo la canción que te cantamos? Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir, 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 todo el mundo va a aplaudir. Ay, no puedo, me derrito. Me derrito por ti. ¿Por qué veniste? ¿Quién ya va a caminar, Mateo? ¿La luz? ¿Qué? Me cambié ahorita y me lavé la cara y todo. Me puse solamente un poquito de blush porque no me quería ir muy maquillada. Y les iba a enseñar, vean, yo siempre uso la tinta de Benefit, que es esta. Y no está enfocando muy bien, pero es la versión grande. Y lo que hago es llevarme de viaje la que es más chiquita. Perdón que no se enfoca, pero bueno, ahí está. La que es más chiquita. Y con una jeringa paso de la grande a esta. Y la verdad es que me gusta más este aplicador que trae como una esponjita. Y entonces, por eso es que me gusta. Aquí tengo la jeringa con la que... ¿Dónde está? Ah, aquí está. Con la que lo paso. Y listo. Ya queda lista para mi bolsita de make-up. Pues esta es mi sudadera favorita del momento. Me la regaló mi hermana. Y me la quise poner. Me la voy a llevar. Les digo que la voy a usar para pijama, para todo. Traigo unos jeans y unos tenis para el camión. Y ahorita, se supone que, bueno, ayer yo ya me había despedido de mi novio. El abracito y toda la onda. Y me habló y me dijo que si quería ir a comer con él. Entonces, ahorita vamos a ir a comer. No sabemos a dónde. Y qué bien, porque sí lo quería ver. Corazón. Entonces, bueno, eso voy a hacer. Y ya después, acabando de comer, ya me voy para el camión. A ver, esperemos que haya lugar y todo salga bien. Sí.